Del 18 al 20 próximos, un total de 523 atletas extranjeros de 25 naciones lucharán por un lugar en el podio en ambos certámenes. Ello lo informó Ernesto de la Cuesta, miembro del Comité Organizador y Coordinador del Paratahawando en la Federación Cubana. La isla estará representada por 178 concursantes, de los cuales 63 pertenecen a los equipos nacionales. Los restantes provienen de diversas provincias, como Isla de la Juventud, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villaclaras, Antiespíritus, Camagüey, Las Tunas, Holguín y Granma. No habrá representantes de Ciego de Ávila, Santiago de Cuba ni Guantánamo. La edición inaugural del evento contó con la participación de aproximadamente 300 atletas, con casi la mitad de ellos provenientes de una veintena de naciones. En la segunda convocatoria, el número de competidores extranjeros fue de 40 y 170 locales, también en el Coliseo de la Ciudad Deportiva Capitalina. La serie clasificatoria Sub-22 es la tercera de las cinco previstas para Asunción 2025 y tiene asiento por vez primera en la isla. En el caso de Cienfuegos, asiste a la justa con siete atletas de la IDE Provincial Jorge Agostini Villasana, seis de ellos en la modalidad de combate y uno en el PUNCE. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.